Candy había terminado con su príncipe varias noches, largas noches de entrega y pasión. Ya estaban demasiado exhaustos y no querían dejar de seguir en la rutina, era algo que era intrínseco, era algo que era el pan de cada día. Ella tenía que cumplir los caprichos y los deseos de su príncipe, y su príncipe tenía que elogiar a su princesa, llenarla de todo el sentimiento y vaciar el fruto de su amor. Te quiero no es una película, ni un libro, ni una canción, es el sentimiento que nace de mi corazón, pequeña. Con un pequeño geso nos conocimos, con una mirada nos gustamos, con un abrazo nos quisimos y con un beso nos enamoramos. Tus ojos son relucientes, tu piel una esmeralda, diamantes son tus dientes, tu boca, me muero por besarla, pequeña. Y así se besaban por largas horas el príncipe de la colina y con su princesa. Y bueno, como el príncipe Albert, tenía pues muchas formas, pero por cosas de la vida él terminó trabajando en ese bar. Y sus amigos, los triple papazotes, es que eso era un cóctel, un cóctel de triple papazotes. Eso era en el cuarteto perfecto, era el flamante Stier, con unos pectorales impresionantes. Era el famoso Archibald, con tremendas piernas. Eso era impresionante. Terrence Granchester, con sus glúteos bien marcados, y sus gemelos y sus piernas. Él era el más ardiente de todos, solo que el magnate era impresionante. De los tres el magnate era el líder porque el rango se venía según el tamaño del miembro de cada uno. Entonces, el más pequeñito, pues el más pequeñito era Stier. Luego, el de primer rango, vamos del menos al más. Entonces, el primero era Stier, luego Archibald, luego Terry y después Albert, que era el papazote del lugar. Y les gustaba mucho bailar. Solo que Albert resultó enrolado con esa señora bien amargosa y demás que quería pagar por todo. Ella creía que podía comprar la dignidad y el cuerpo de Albert. Y eso no era así. Él no iba a permitir que esa mujer siguiera manipulándolo a su antojo. Más sin embargo, él también tenía dinero y pues no necesitaba de ella nada. Si en algún momento él llegó a hacer alguna situación, simplemente fue por el hecho de que... Él también llegó en un principio a sentir cosas por ella. Yo creo que todo fue una esfera por la pendiente. Fue como una bola de nieve que empezó a crecer y a crecer y después él no supo. Ya cuando no quiso nada, cuando las cosas pasaron, él ya no quiso estar con ella. Y ahí fue cuando conocí a Candy, a su pecosa, a su bella princesa. Y no quería despegarse nunca más de ella. Todas las mañanas alumbras mi habitación, Candy. Me despierto, miro la ventana y veo el reflejo de nuestro amor. Porque mira, Candy, habrán mil comienzos, un millón de finales. En todos ellos estamos tú y yo, recorriendo nuevos lares. Porque así quiero mi vida, compartiendo momentos contigo. Así como el día que compartí contigo el sándwich pequeña, no lo olvides. Que te dije, Candy, quiero que compartas tus alegrías y tus tristezas conmigo, Candy. Cada uno de mis días un lindo amor infinito. Acuérdate del día, acuérdate del mes, acuérdate del beso que nos dimos la primera vez. No lo olvides. No lo olvido, Bert. Fue un beso tan apasionado, tan delicioso y tan romántico. Me supo a fresa. Tú eres la que me supiste a fresa, mi pequeña. Me supiste a todas las frutas existentes. Pues tus besos eran como frutos secos, mi Albert. Sabían a puro arándano. Pues Candy, amor mío. Hoy te voy a entregar este espejo, Candy. Y Albert sacó un espejo de su billetera. En él encontrarás lo segundo más hermoso. Nada más y nada más. Menos que tu propio reflejo, Candy. Eres tú. Eres tú. Lo segundo más hermoso. Porque lo primero más hermoso soy yo. Ay, Albert. Tú te pasas, ¿cierto? Si eres engreído. Es broma pequeña. El amor es como una cama deshecha. Como papeles desordenados. Es el tiempo sumido en el caos. No obstante, ese caos es dulce. Dulce como tú, Candy. Eres mi dulce alegría. Es como recitar mil poemas que te llenan de energía. Si algún día te llega, no quiera Dios. Que tengas que recogerlo. Gracias, Albert. Albert, tus ojos son luceros. Tu labio es de terciopelo. Y tu amor es como el que siento. Es imposible esconderlo. Estás hoy muy inspirada hoy, pequeñita. Quisiera ser las caricias de tu piel. La luz que te ilumina. Pero sobre todo quisiera ser la mujer de tu vida, Albert. ¿Te quieres casar conmigo, Albert? Uy, Dios mío. Es como si los pájaros le dispararan a las escopetas. Eso es impresionante. Candy, yo me voy a casar contigo mañana mismo, si tú quieres. No, Albert. Quiero que te cases conmigo hoy mismo. Dios mío. Pero, pero, Candy. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia, Albert? Mañana también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia, Albert? Oh, Candy. No tengo ni siquiera anillo de compromiso ni nada. Se supone que tendría que mandar a George a que me buscara todo. No importa. Yo no soy de ese tipo de mujeres. Hagámoslo nosotros dos. Vamos al centro comercial. Miramos anillos. Y voy todo lo que sea necesario. Buh, Candy. Está bien, Candy. Y así fue. Se fueron a comprar los anillos. Se sentían como los fantásticos, Maravilla. Con sus dos anillos de poderes. Sus dos fuerzas del amor. Y eso era impresionante. Esos anillos brillaban cada vez que ellos estaban juntos. Y cada vez que uno de los dos tenía calor entre la entrepierna, el anillo se ponía rojo. Y Dios mío. Repetían las experiencias de los capítulos pasados de esta increíble historia. Que ustedes lo recuerdan. Y que fueron maravillosos. Y Albert. Claro que sí. Así fue. Se casaron. Pero. Pero aquí no termina la historia, chicas. Lo que pasó después fue lo más impresionante. Es que el capítulo que sigue es que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder.